Les saluda Ana Mercedes Morales Bosel, cruzante del cuarto semestre en la licenciatura de Administración de Empresa. Les extiendo un efectuoso saludo a través de este mes. En esta oportunidad, quiero felicitar a la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala por su 25 aniversario en nuestro departamento de Zorla, la cual ha ejercido una grandiosa labor, nada más y nada menos que educando a los jóvenes para nuestra sociedad. Sabemos que no existe en este mundo un compromiso más importante y esencial para el desarrollo de nuestro país que la educación y la formación de los jóvenes. Quiero agradecer a la comunidad académica, al personal administrativo y de servicio por su apoyo y su aporte para que todas las actividades propias de la universidad se logren con excelencia. Sin nada más que agregar, más que felicitar a la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala por su 25 aniversario en nuestro departamento de Zorla. Sin duda alguna, la UMG es pieza fundamental para la construcción de una mejor Guatemala para todos. Gracias. Gracias. Gracias.